Estás escuchando Brujas 2D, dos brujas, dos dimensiones. ¿Sabías qué? Se cree que el tarot fue creado por cabalistas judíos en Fez en el año 200. Sus cartas representan la vida humana y nos permiten analizar la mente. Gracias a ellas podemos tomar decisiones, meditar e incluso adivinar. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Brujas 2D. Como siempre me acompaña mi querida amiga Dona. ¿Cómo estás Dona? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Y qué creen? Hoy no nada más somos Dona y Dani. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos encontró por ahí escuchando nuestro podcast. Y pues se trata de Checo Saúl, que además de ser locutor de radio en MBS, y tener su canal de YouTube y hacer miles de cosas, lee el tarot. Entonces por eso es nuestro invitado del día de hoy, porque hoy les vamos a decir un poquito de todo qué onda con el tarot. ¿Cómo estás Checo? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Me gusta mucho su podcast. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, mil gracias. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, la verdad. Sí, sí, se arma muy bueno el chismecillo. La plática, la plática, se arma muy fuerte. Sí, pues qué bueno que hoy vas a formar parte de este chisme. A ver cuánto duramos, porque normalmente somos nosotras dos y nos tardamos una hora. Y ahora con tres, va a estar bueno, va a estar bueno. Y los escuchas, uy no, ya me voy. No, para tres horas. Bien que les gusta, no, bien que les gusta escuchar el chisme eterno. Buenísimo. ¿Y de qué se trata el tema de hoy, Dani, entonces? Pues es de todo del tarot. ¿Qué onda con el tarot? Un poquito de historia. ¿Por qué son 78 cartas? ¿Por qué todas tienen un significado diferente? Si cualquiera puede leer el tarot. Nos estuvieron preguntando mucho en Instagram, como de que, oye, pero puedo escoger cualquier baraja. ¿Cualquiera puede leer el tarot? Entonces, por eso hoy tenemos a nuestro invitado especial que nos ayude a compartirlos un poquito de toda esta realidad acerca del tarot. Y a mí me llamó mucho la atención, de hecho, esta pregunta que dice, oye, ¿y cualquiera puede leer el tarot? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. Por supuesto hay que empezar a tener como sensibilidad y hay que empezar ahí un poquito a conocer las cartas y conocer un poquito como todos los más, el más o que a lo mejor que más te acomode. En mi caso, por ejemplo, yo empecé con el tarot de Marsella. Porque yo empecé leyendo a Jodorowsky. Tengo una tía que leía, pero leía a las españolas. Y tenía, y como que me hicieron mala reputación de la baraja española, ¿sabes? O sea, mi tía probablemente me pudo haber enseñado, pero había gente que me decía, es que hay gente muy, muy vaciada con esta cuestión. Decía mi tía, otra tía, que era de mala suerte en la baraja española. Y creo que no, lo que pasa es que dicen que es muy directa. Yo a la fecha no he podido tener como esta facilidad de leerla. Es más, ni tengo. O sea, como que a la fecha todavía le tengo como un poquito ahí como de respeto a la baraja española. Te digo, o sea, lo que dicen es más bien que es muy directa, que en cuanto tienes como ya la facilidad de leerla, ves cosas un poco más profundas, dependiendo. Pero ya de ahí empecé yo como un caminillo ahí como medio New Age, leyendo a Castaneda y el rollo. Y acá ven Jodorowsky como muchos que empezamos leyendo el tarot. Y lo que me gustó mucho era precisamente que hay como, siempre hay una cuestión de farsa en cuanto a la gente que lo lee. Hay una cuestión en la que como que no le crees de duda. Hay gente que a lo mejor es muy inocente, por así decirlo. Y lo que le diga otra persona lo puede sugestionar a que lleve a cabo cierta acción, a que se rompa la pata, por ejemplo, si le dicen que te vas a caer, te vas a lastimar horrible. Y que realmente él se produzca todo esto, ¿sabes? Entonces, la postura que ponía Jodorowsky como que me daba un poquito de calma en ese sentido. O sea, como que me alentaba como en el rollo de, no necesariamente, no es un objeto de adivinación, por así decirlo, sino es como una lectura de lo que, como un consejero que tienes ahí. Una forma en la que tú te puedes ir abriendo como pasos y caminitos en los que te va diciendo, en este momento te encuentras así, podrías hacer tal. Digamos que es como esa, híjole, va a sonar un cliché horrible, pero es como si fuera un amigo que te va como diciendo, ¿sabes qué? Que la hemos ido regando igual por acá, o el ego está muy arriba, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gustó. Pero por eso creo yo que cada quien tiene su propio viaje ahí con lo del tarot, pero sí puede, tú puedes de todo el mundo leerlo. Sí, pues es que se supone que el tarot es más una guía, como para obtener claridad. Como que no te adivina el futuro tal cual. O sea, es como tú dices, como un amigo que te dice, pero lo que estás pasando en este momento, y más cuando se usa como sanación, ¿no? Porque también lo usan de diferentes formas. Y se supone que la forma correcta es usarla, es usar el tarot como sanación. Y pues eso está muy interesante, ¿no? Porque eso también rompe tabúes. Que te dice, que luego la gente dice, no, es que ver tu futuro es malo, y te pueden decir que te vas a morir, y que no sé qué. Pero realmente, cuando el tarot está enfocado en la sanación, nunca te va a decir que te vas a morir, y nunca te va a decir sucesos trágicos y horribles, a menos que sea necesario que lo sepas, como para que estés alerta, o como para que lo tomes en cuenta. Pero de hecho, nosotras hicimos un intercambio de tarot, y Donna me regaló uno de la marca Catarus, y ahí te comparten un libro. El de Marsella. Ajá. Sí. Yo tengo el de Marsella, y Donna tiene el de Ryder. El Ryder. Me dijeron que el de Ryder es mejor para aprender, por eso le escogí ese. Pero bueno, en este drive que nos compartieron sobre el tarot, viene un libro de la autora Bacara Winter, y ella te habla sobre las cartas, y sobre por qué no hay que tenerle miedo al tarot, toda su experiencia, y a mí me llamó mucho la atención, esto que les estoy contando, ¿no? O sea, que es como para ayudar, que tienes que conectar con las cartas, y que cuando ella le ha dicho a sus clientes que va a pasar algo malo, es algo que es bueno para las personas a final de cuentas. O sea, te dice como que, pon tú que les dijo que se iba a morir a alguien, pero no es algo malo. O sea, pon tú que te dice, ah, pues que se va a morir tu familiar, que ya estaba muy enfermo, como que cosas más de sanación, no algo que te va a herir, no algo que te va a preocupar, como para que te sugestiones, y que tú solito te mueras, o que te pase algo malo. Y eso me llamó mucho la atención, porque, pues está padre, ¿no? También como para que la gente se anime, y que se quiten ese miedo, de que, ay, me van a adivinar el futuro, y qué tal que me dicen algo malo. Yo creo que al final de cuentas, sí hay, o sea, el humano normalmente es sugestionable, y creo que de alguna forma, sí existe esta versión en la que hay gente, como tu amiga, por ejemplo, que puede tener como este tipo de visión, yo creo que eso es gente muy sensible, que puede tener como esta facilidad de ver ciertas cosas, y eso está padre. De alguna forma, ponerte sobre aviso, sobre un peligro, está bien, si a lo mejor no lo tomas como tal, sino lo tomas como una experiencia más, o lo tomas como un aprendizaje más. Al final de cuentas, tengo amigas, por ejemplo, que lo leen, y tengo una que es también así, así de que te dice que va a pasar, y es de verdad bien, ah, no, una amiga y un amigo, y son bien malos para decir. O sea, tuve un, es una, mi amigo, por ejemplo, estuvimos de roomies un tiempo, y los dos leíamos juntos. Yo tenía el de Marsella en ese entonces, creo que lo, lo, me, lo, lo tuve que trabajar mucho para agarrarle la onda, y acabé en Ryder como, como tú. Este, porque la verdad se me hace que, aparte, cuando empiezas a meter arcanos menores, te da como la oportunidad de tener, o sea, dimensionar otras cosas, ver otras cosas, aunque de pronto suelen ser muy azotadas las, por ejemplo, el 10 de espadas, que es así como de, wow, ¿qué va a pasar? No, es un tipo acostado boca abajo, con 10 espadas clavadas, ¿qué es esto? Qué bien. Este, hasta que, y cuando la veía era de, o sea, yo veía la carta de la muerte y era así de, ok, bueno, son cambios. Yo veía la cara del, la carta del diablo, perdón, el arcano del diablo, y, y de alguna forma, no es malo, o sea, bueno, está muy satanizado, pobre, pero, o sea, no es malo, pero al final de cuentas, a lo que voy es a que, las, los dibujos suelen ser un poco más dramáticos, pero, por ejemplo, esa significa rendirse y tal. Mi punto es, mi amigo este, este, tuve una relación y en algún momento, mi amigo me tiró el tarot y me decía, no, aquí dice que te va a ir súper bien, y te lo juro que ha sido de las relaciones más, este, más difíciles que yo he llegado a tener. Entonces, era como de, ok, este no es tan sensible. Otra amiga que también me lo llegó a leer, y era así de, híjole, es que vas a tardar en encontrar trabajo, porque tal y tal, me dijo hace un par de años, y encontré trabajo al mes, entonces. Es que también es relativo, ¿no? Sí. Es relativo, y también es como tú te lo tomes. Es mucho. Sí. Exacto. Y como ya lo había leído ella y él un par de veces, y, y nos echábamos como de pronto así como las cartas y tal, como que siempre hacía lo contrario de lo que, o sea, no, no hacía yo lo contrario, sino era de, va a venir lo contrario, entonces, o sea, si está como pésimo el panorama, probablemente venga algo bueno, pero creo yo que, o sea, en mi caso, en mi, ahora sí que, en mi muy humilde opinión, es, es esa, es esa, es ese consejero que te va como, dando como ciertas, eh, vistas ahí, aristas de, de qué es lo que puedes ir a, ahí como tomando decisiones. Claro. A qué es lo que puedes ir haciendo. Pero está padre que tú le has dado la vuelta, ¿no? Y ahí ya, también tenemos como que el poder de la manifestación, de que tú dices, no, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a encontrar, no, no me voy a tardar años en encontrar trabajo, entonces, tú atraes lo que tú quieres, y pues, ahí también se ve que tú puedes cambiar tu destino, y no es que la gente se asuste y que diga, ay, me salió la carta de tal, y ya, ya valió madre, ¿no? Pues no, no se trata de eso. Fíjate que a mí nunca me han leído el tarot, o sea, nunca he ido a que me den las cartas, y de hecho, las cartas que me regaló Dani, ¿sabes qué? O sea, sí lo siento como todo un reto, todo un reto, porque también, pues, he visto, pues, que cada uno tiene su significado. De hecho, yo estaba empezando con un oráculo, que es, bueno, muchas cosas lo encuentro similar, ¿no? empecé con un oráculo arcangélico, y solamente he hecho una lectura en mi vida, y me puse súper nerviosa, pero sí fue como haber una preparación, porque sí es como entrar en una meditación, y como canalizar energías, porque en el curso, en el pequeño curso que tomé del oráculo, si te dicen, fluye, cualquier cosa que se te venga a la mente, tú sácala, tú dila, porque tal vez, a la persona que está enfrente de ti, o le haga clic, o no le haga clic, pero puede, pues, agarrar algún mensaje, que realmente le sirva, y de hecho, esta persona, ya lo he comentado antes, en el podcast, que fue mi hermana, y justo estaba pasando, y está pasando por una situación complicada, y las cartas, era todo referente a eso, y entonces yo dije, wow, o sea, sí, sí tiene que ver mucho la energía, y lo que está pasando en la persona, digo, ya Dani y yo, nos vamos a aplicar también en el tarot, porque le he dicho ya, vámonos a un curso, porque sí, ya. Sí, donde se lució, o sea, le sacó todos sus trapitos al sol a su hermana, y yo le dije, es que, wow, o sea, ahí se nota que eres súper bruja, porque te llegó como que esa energía, ¿no? Como que casi, casi que los ángeles te hablaron, como dicen que funciona, tanto en los oráculos, como en el tarot, y por ejemplo, mi primera experiencia, intentando leer el tarot, fue todo un fail, pero es que yo se lo leí a mi amigo, que no cree en eso, o sea, estábamos en una reunión, y de hecho, dos de mis amigas, son las típicas que siempre les leen el tarot, así de que van cada cierto tiempo, y no sé qué, y ellas van, ay, sí, léemelo, y yo, súper wannabe de que, ay, se lo voy a leer al que no cree, para que crea, pero pues yo creo que eso me jugó como que en contra, me puse muy nerviosa, o sea, siento que le dije pura tontería, no me gustó, como lo leí, y no sé si es que eso haya tenido que ver, entonces quiero que ustedes me digan, también, porque, bueno, Donna ya nos contó su experiencia leyendo el oráculo, y pues yo ahí estoqueando a Checo, vi que el, a él le regalaron un tarot hace 15 años, entonces, pues quiero que nos cuente un poquito de su experiencia, hace cuánto lees el tarot, y qué nos puedes aconsejar a nosotras, que apenas vamos a empezar, ¿cómo fue tu primer acercamiento? Ajá, y tu primera tirada, mi primer acercamiento, te digo que fue con, o sea, me llamó la atención mucho, cuando te digo lo de mi tía, que leía el tarot, este español, ¿cuántos años tenías? Tenía como 6 años, wow, sí, y se me hacía padrísimo, porque aparte, mi tía está, este, es de, parte de mi familia es de Veracruz, entonces, este, o sea, no por eso ya, pero vaya, mi tía era así como de, es que mi, el niño está llorando mucho, y una limpia con huevo, y ya está. Claro, sí, que eso es muy típico de familias mexicanas, ¿no? Sí, Sí, o sea, aparte, hay, o sea, es todo un arte, leer como este tipo, o sea, de que, y entonces lo rompen, lo tiran en agua, y entonces si burbujeas tal cosa, pero que si le salen hilos, etcétera. Para romper el empacho, que les hacen, ajá, sí, 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 por supuesto, claro, y, y fíjate que, me llamaba mucho la atención esta tía, en, en ese sentido, como que se me, o sea, por supuesto que no te, porque es de que eres niño, y lo último que te pasa por la cabeza es la palabra místico, pero es como de, guau, qué padre lo que está haciendo, ¿no? Y no era como, te digo, o sea, de que tuviera un altar con velador, así, sí llegaba a prenderse una veladora, ahí como para que le fuera bien, de esas se abre caminos, etcétera. Entonces leía de pronto la baraja española, te digo. Este, yo caí como en una crisis, ahí más o menos como por ahí de los 20, y entonces, este, empecé a, te digo, a leer a Castaneda, a Jodorowsky, ahorita que mencionabas lo de, como de dejarte ir, creo que a mí me sirvió mucho, de pronto un poquito la filosofía, los han criticado ya mucho, han salido muchas cosas acerca de Carlos Castaneda, pero, a mí los libros me sirvieron mucho cuando me llegaron, y me llegaron como por cierta, como por pura casualidad, al final, había una parte en la que, este hombre está con un indio yaqui, que le está diciendo todo el tiempo, que deje de pensar, y todo el tiempo lo regaña porque está pensando, y el hombre, o más bien el humano, siempre como que, cuando entra en el plano del pensamiento, deja de accionar, y deja de fluir, porque estás como pensando, a lo mejor le estoy regando, a lo mejor a este amigo, que no creía en el tarot, y que estoy tratando yo aquí, de mostrarle la luz, y de mostrarle que sí se puede, y que sí puede creer en ello, este, lo primero que te va a entrar luego, luego es la duda, ¿no? Híjole, a lo mejor, y este, no me está creyendo nada, o, no estoy siendo tan certero, en este momento, con las cosas que estoy diciendo, las respuestas que le estoy dando, y en el momento en que te quitas eso, como te pasó con tu hermana, creo que es cuando, las cosas fluyen bien, porque estás como fuera de ti, estás dejando que, que el angelito, que, que los seres de luz, o que, el maestro, lo que, diferentes personas que lo leen, lo llevan hacia diferentes entes, pero al final, es eso que te está diciendo las cosas, y que te hace dar ese mensaje, y entonces, el primero que compré, fue, no, me lo regalaron, el primero fue uno de Marsella, te digo, me costó trabajo, me compré un libro, el libro de Papus, me gustó, pero como que, de todos modos, me costaba trabajo, estar haciendo las cruces, las cruces celtas, y las tiras de tres cartas, las de cinco, etcétera, este, pero, allí va más o menos, y el tarot de Reader, lo tengo desde hace como cuatro años, y te juro que de pronto, o sea, sí lo, sí lo hacía, con el de Marsella, era como para tirarme las amigas, con el amigo este, un par de cuates así, alguna chica, con la que llegué a salir, que me decía, ya ver, léeme el tarot, y ok, pero este, y es muy difícil hacerlo con una pareja, porque, claro, ¿qué le ibas a decir, no? le salió algo de mí, la rueda de la fortuna, entonces, creo que ya vamos a terminar, ¿no? este, no, pero, es como complicado que le digas, este, las cosas, a lo mejor eres un, no tan, este, te van a engañar, ten cuidado, que te lo andan son sacando, ni vos que les diga yo, aquí dice, pero yo, mira, me porto bien, escondiendo la carta, escondiendo la carta, que le está diciendo, esto no significa, es otra cosa, es este, exacto, y dice que hay verdad, en todo lo que te digo, este, no, y, y con el reader, luego, luego me agarré rápido, o sea, de hecho, con el reader, lo que aconsejan luego, luego, es que tomes los arcanos mayores, que los estudies mucho, que los estés viendo, este, que veas como los elementos, Jodorowsky, por ejemplo, en el de Marsella, decía que, o sea, hilaba con los colores, y con muchos elementos, de la carta, y el de reader, te echa mucho la mano, con cosas, que, que, que tiene como un poquito, más de detalles, que a lo mejor, te puede dar chance, de tener otro tipo de lecturas, yo, por supuesto, lo que estoy diciendo, es que yo me acomodo más con ese, pero el con el que se acomoden, ese es el, ese es el bueno, pues al final de cuentas, hay muchos, hay uno hasta de zombies, que está padre, porque el enfoque, es como de muerte, de la muerte, pero no de una muerte, como, como, híjole, garrafal, triste, así, si no es como, como a cierto abandono, hacer ciertas cosas, ciertas actitudes, etcétera, entonces puede tener una lectura, un poco más amable, de lo que cualquiera pensaría, y que cualquiera diría, ay no, de zombies, que te pasan, ¿no? Sí, está padre, o sea, debe ser como de transformación, y así, ¿no? Sí, de hecho, está padre, este, tengo ese, y tengo otro, que se llama, este, Starman, y es de David Bowie, porque yo soy muy fan de David Bowie, y entonces, me lo regalaron, y apenas lo estoy como, estudiando, y viendo qué, qué tal, porque tiene otros elementos, y le puedes dar como otro tipo de lecturas, porque, lo que yo he estado viendo con otros tarotistas, es que tiran, hacen la tirada, y luego tiran otro tarot, para más o menos ver qué se puede, qué pueden conectar, con lo mismo que no he estado diciendo, o reforzar con la información que están diciendo, entonces, pues básicamente, ha sido un poquito, como el viajecillo, que yo me he echado, la primer, la primera lectura que me aventé, fue con, con, con el roomie este que tenía, este, y no quise como, futurearle, más bien como que era como de, este, pues aquí dice, que a lo mejor te falta un poquito más de, no sé, seguridad, y porque, no estás como muy contento, con la decisión que tomaste, a lo mejor deberías tomar otro camino, etcétera, etcétera, entonces, fue buena, aunque sí, por supuesto, como todo, te sientes súper inseguro, ¿no? Y aparte, como que sientes que no estás diciendo, las cosas, no te sientes seguro, ni de las palabras que estás usando, pero, bien, ahí vamos. Está buenísimo. poco a poco. Pues de hecho, a mí me llamó mucho la atención, como la experiencia de Donna, porque yo sí lo sentí mucho, como te lo cuentan ya los que son expertos, que te dicen, no, es que todo me salió así, de que sin pensar, y yo dije, ay, qué miedo, yo para nada me sentí así, cuando lo leí por primera vez, de hecho, ya no lo he vuelto a leer, pero tú se sentiste, sí, tú, tú cuando leíste el oráculo, Donna, sentiste como que te llegaba la información, ¿no? Fue súper extraño, porque incluso, mira, yo cuando le dije a mi hermana, que lo había comprado, y que estaba en el curso, y todo, me dijo, léeme las cartas, ¿no? Entonces, sí, pero ni siquiera fue como, ay, te voy a cobrar tanto, pues, fue mi primera lectura, pero una de las cosas que, bien recuerdo, que fue como, que me llegó en el momento, es, ya había terminado la lectura, estábamos como platicando, de lo que había pasado, de hecho, me dio un feedback bien bonito, porque me dijo, es que, en todo este tiempo, estuviste en tu ser, porque, pues, conoce mis caretas, y me conoce el día a día, y me dijo, todo este tiempo estuviste en tu ser, estábamos platicando, y de repente, se me vino a la mente, el número 500, así, cuando, tengo ese pensamiento, me pregunta, ¿cuánto es? y yo 500 pesos, y después le dije, me reí, le dije, no es cierto, o sea, le dije que, pues, no, por supuesto que no te iba a cobrar, estoy empezando, y todo, me dijo, no, es que si te quiero pagar, ¿no? Entonces dije, bueno, tal vez ese número que se me vino, y que lo solté así, o sea, era también como esa, no sé, como ese tributo, que ella requería dar en ese momento, y que yo también, no sé, o sea, yo lo pensé así, bueno, es más, no lo pensé, lo dije, lo escupí, y justo ahorita, dando como también, pues, comentario a lo que decía Checo, de, de esta parte que siempre estamos pensando, siempre estamos pensando, es que es cierto, no nos quedamos con, con nuestra intuición, exacto, yo por eso lo leí tan mal, o sea, por eso yo leí tan mal el tarot, porque esto, ¿será que esto tiene sentido? Pues por eso lo leí tan mal. Exacto, y aquí es más bien como dejarte, dejarte fluir, hace unos días tomé un curso, estoy en un curso justo de brujas, y una de las cosas que nos comentaba la maestra, fue, a partir de ahora, quiero que dejen de pensar, no utilicen la razón, o sea, que no me falta. Exacto, es como, siéntanlo aquí, porque si lo suben acá, ya valió madre, entonces, aquí, Dani, aquí, siéntelo aquí, porque tú también eres bruja, Ana. Ay, ya sé. Oye, Checo, tú ya llegaste, perdón, perdón, o sea, nada más le iba a preguntar a Checo, si tú ya llegaste a ese punto, en el que lo sientes ahí, porque ahorita dijiste como que poco a poco, pero ya te ha pasado, que es... Si lecturas, de pronto sí, pero me pasa, haz de cuenta que yo lo, 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 yo lo pongo de la siguiente forma, no sé como, como que, como, si sea como lo suficientemente claro, de pronto empiezas a jugar básquetbol, con una persona que sabe jugar básquetbol, y empiezas a notar un buen de canastas tú, y el dude que sabe jugar, está como de, este güey de dónde salió tan bueno, y para la tercer canasta que vas a tirar, de pronto estás, o sea, como que ya piensas de, creo que tengo que anotar, porque estoy ganándole al bueno, o que estoy haciendo yo, bien, que estoy haciendo tantas canastas, entonces, me pasa de pronto un poquito con, cuando de pronto estoy en alguna lectura, o sea, me salgo, pero puedo regresar, en el hecho de, este, estoy diciéndole esto, y esto, y esto, y esto, y de pronto empiezo de, híjole, si estará bien lo que le estoy diciendo, qué significaba el 7 de... O sea, como que te distraes. Sí. Porque al final, lo que va, o sea, lo que es, lo que se me hace muy bonito el tarot, por ejemplo, es que te va contando una historia, o sea, los arcanos mayores, son toda una historia, ¿no? Desde el inicio, este, con el loco, y luego es el mago, y entonces el mago es como, todo el conocimiento que todos tenemos, o sea, todos los elementos que tienes a la mano, de, de, por experiencias de vida, por lo que has escuchado, lo que has leído, cosas que has podido ir aplicando, y entonces eso es lo que te va a hacer, que ese camino te vaya llevando, etcétera, 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 como a la, a la, a la papisa, al, etcétera, ¿sabes? Entonces, te va llevando con toda una historia. Y si empiezas también como una especie, o sea, sí, por supuesto, está bien razonar como de, ok, en este tenemos un 7 de pentáculos, te digo, pero entonces, ¿qué significa el 7? Porque a lo mejor el 7 es tal cosa, pero este, pero en este caso, ya fuiste, creo un poco. Creo más bien que hay que dejar un poquito fluir la cosa, y, y no pensar tanto, y a mí me cuesta de pronto trabajo desconectarme. Y, ¿sabes dónde me cuesta más trabajo? De pronto me pongo ahí como, así de, ¿sabes qué? Creo que voy a leerla ahorita en el, previo a que haga yo mi programa, este, tengo como una hora y abro una sesión del, del Instagram Live, y entonces empiezo a tirar ahí un poco, quito las cartas, no me preguntan nada, pero, eh, así de, sácame una carta, saco una carta. En este momento. ¡Ay, qué padre! Te sientes tal, y te sientes así y así, y de pronto sí le ha atinado, y otras es de, a ver, o sea, y llega un momento de, ok, creo que estoy diciendo lo mismo, este, creo que, o sea, como que empiezo yo también ya a pensar de, híjole, no, ya estoy regando, estoy diciendo, ay, le acabo de decir a otra persona lo mismo, aunque a lo mejor en este momento me esté haciendo como coherencia eso. Me ha llegado, es más, la sesión, y me acuerdo de las tiradas, y es de, híjole, se pudo haber profundizado más en esto, la regué diciéndole esto, porque a lo mejor pudo haber sido también esto otro, y si los vuelvo a contactar de, oye, me acordé de tal tirada, y creo que también puedo hacer esto, y esto, y esto. Es, es, es bien raro, y los mensajes son bien raros, y como dices, Dona, si empiezas, o sea, si te dejas fluir, va súper bien, y de pronto, pues me pasa que yo no me suelto. Pero, es una, es una luchilla. ¿Tomaste algún curso, o fue como aprendiendo, eh, empíricamente? Aparte del libro que dices, que compraste. El de Papus, y la, bueno, y la vía del tarot, y ya, creo, este, pues sí, cursos, no cursos, o sea, empecé a buscar como, otro tipo de lecturas en internet, otras cosas, este, y, y tengo como suerte de tener muchas amistades que, que, que leen el tarot. Muchas de ellas. Es casualidad. Sí. Y muchas de ellas son mujeres, y son súper intuitivas, pero así, buenísimo. Entonces, las veía yo, y entonces, hacían la tirada, había una que hacía la tirada, y le decía yo, va a pasar de tal y tal, o no va a pasar, sino era como de, es esto y esto y esto, pero podría ser tal, o sea, sí, pues está padre, pero mira, podría ser también esto otro. como que el hecho de que de alguna forma te alienten como de, ok, sí, pero también puede ser esto otro, te da como el, ah, ok, ya ahí voy, no, este, ya me lo latinaba, pero ahí vamos. Claro. Y también tomar en cuenta que cada quien tiene una intuición bien diferente, y una lectura, y una visión de las cosas bien diferentes. Tú en ese momento con tu hermana, pudiste salirte de ti, y hacerle una lectura que hablaba, o sea, que a lo mejor que como que fluyó, y te transparentaste, y tal, y tal, y pudiste irte así, pero de pronto hay que, hay que tener en cuenta que a lo mejor al decir una preparación es como salirte de los problemas personales que tienes. Claro. Salirte como de, si te lo tiras a ti misma, salirte también un poquito de, quisiera escuchar yo esto, ¿no? Sabes, este, me tengo que cambiar de trabajo, y quisiera que las cartas me salían que sí, y aunque te estén diciendo, este, a lo mejor podría haber todavía oportunidad ahí, o trata de enmendar las cosas con, con las personas del trabajo, y ya le diste que sí, ¿no? Sí, exacto. Justo porque, en, en esta parte de, del cursito, de, es que era un curso pequeño de, que te decía cómo hacer la lectura del oráculo, justo te decía eso, ¿no? Eh, fluye y no, no te juzgues, y no juzgues nada que, que venga a ti, o sea, cualquier idea, cualquier energía, cualquier pensamiento, no lo juzgues, no lo juzgues, déjalo, déjalo fluir, y justo lo que acabas de, de decir, o sea, las cartas, muchas veces no te van a decir lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar en ese momento, bueno, mi hermano, era un mar de lágrimas en ese momento, y yo, perdón, pero es que aquí dice, no, echarle la culpa a las cartas, y aparte otra cosa ahorita que, que mencionas esta parte de, ay, eh, le, le tiré esta carta y dije esto, y después me acordé de algo, eh, sí, también es muy cierto, ¿no? Que de repente se te pueda llegar como, a pasar cierta cosita, pero aún así siento que, o sea, cada, cada lectura, cuando justo lo haces con, con esta parte de, eh, darte cuenta que estás al servicio de la otra persona, totalmente, como dices, o sea, no, ya no estás, eh, en tu juicio, sino estás al servicio de, para que estos mensajes, pues, le sirvan y le lleguen a la otra persona, que está del otro lado, ¿no? Claro. Yo creo que, pues, está, está perfecto como todo lo que podamos llegar a decir, ay, yo ya, ya me uno a los que, lena, yo ya me uniría. No, pues, es que, he hecho, el fin del, muy bien. Y ya soy experta. Sí, pues, de hecho, el, el fin del tarot, realmente, pues, es, es ayudar a la otra persona, y de hecho, en las, en las reglas, ahí te dicen, ¿no? Que para lograr esta concentración, esta preparación, tienes que tener el único objetivo de ayudar, no de creerte la bruja, de que, ay, yo te voy a adivinar, y no de sentirte que manejas muy bien las cartas, ni nada, tu fin último tiene que ser ayuda, y eso es lo que te va a dar como que este poder de realmente llegar a la verdad para la otra persona. Oye, a ver, siguiendo con, con este tema, de tu experiencia con el tarot, si lo has hecho, mira, cuando lo refiero a profesionalmente, me refiero a que si has cobrado, o solamente han sido, pues, lecturas, no sé, con amigos o con parientes, o si ha habido determinado momento en tu vida, en que digas, sí, sí lo, lo voy a hacer, voy a ponerme al servicio, pero voy a cobrar por ese servicio. De hecho, fíjate que hay, se los leía, a ver, a varias personas, y entre ellos amigos y compañeros de trabajo igual. Uno de ellos, este, se, cuando le acabé de leer las cartas, yo no le iba a cobrar nada, porque estaba yo como en este, de hecho tenía como unas tres semanas de haber comprado el rider, y entonces, el rider, y entonces estaba yo de bueno, no pasa nada, o sea, lo estoy haciendo como por práctica y tal, y lo que me dijo era, algo que, o sea, no me agradó como en el sentido material, sino como, yo lo que decía era, ok, bueno, pues, creo que lo que me, creo que lo que me funciona es como el sentido en el que lo dijo, me decía, es que te tengo que dar algo, para que, para que todo lo que me acabas de aconsejar, pueda como fluir, y tiene un poco de razón en el sentido como de, estoy yo entregándote un servicio, y a lo mejor como que la reciprocidad que tiene que haber en todo tipo de relación, y en todo tipo de circunstancia. Y pues como para darle el valor, ¿no? Claro. Lo que pasó y todo. Sí, sí, porque digo, por supuesto que uno hace sus, hace sus pininos, ¿no? y por supuesto que, que a lo mejor empiezas haciendo las cosas, con el, con la necesidad de aprendizaje, y vas como curtiéndote y dándote cuenta de cosas, pero al final de cuentas, sí tiene, sí debes darle como un poquito ese valor, sobre todo al tiempo que tú le das y al conocimiento que tienes. Sí he cobrado, sí he hecho citas aparte, este, y pues las dejo en 500 pesos, Ponte, o sea, la verdad es que no, tampoco es como por el afán de, y de aquí ya me hice millonario, sino es por el afán de darle ese valor, pero también de estar al servicio, porque me ha tocado amigos, o conocidos, este, más conocidos, que de pronto se avientan la de 1,500, 2,000 pesos, y no estoy diciendo con eso que sean malos, sino se me hace, que por ejemplo una persona que está en desesperación, que normalmente es la que va a buscarte, este, se me hace un poco abuso, o no sé, digo, no los critico, nada más en mi caso se me hace un poco abuso, un poco, eh, mala onda, por así decirlo, que, que le pongas un precio tan elevado, creo yo que tendría que ser algo simbólico, con lo que tú te puedas sentir, así de ok, nos venimos a tomar un café, y con eso pagué el café, y me regreso, o lo que sea, ¿sabes? Y, y ahí queda, pero sí como en una cuestión, en este momento, yo sí lo veo como una cuestión, como de, como dices tú, de servicio, de, de ponerte en las manos de la carta, y de lo que, del mensaje que te está llegando, para tú poderlo dar, y, y ya, pero sí, 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 cobrado. Sí, justo, porque estoy, también en una certificación, para ser angeloterapeuta, Ah, qué padre. Y ahí viene, un, en, en un módulo, que justo dice, o sea, vas a hacer un servicio, y vas a hacer el servicio con una persona, si esta persona, no tiene, en ese momento, pues, el, el dinero para pagarte, no importa, pero que siempre haya, como este intercambio, este intercambio de energía, porque incluso, ahí te recomiendan, eh, vas a hacer alguna sesión con, con alguna persona, te vas a poner al servicio, pues, que te lleve algún incienso, una vela, eh, algo que te pueda servir, eh, pues, para, para las lecturas, y justo, no, es como, como, como dijo esta persona, eh, que justo para ti, tal vez fue un mensaje, no, que tenías que recibir, en ese momento, de, claro, o sea, es como para, para fluir, no, que, que siga fluyendo la, la energía, cuando tú, yo te estoy dando, tú me estás dando, y pues, queda recíproco, el asunto, buenísimo. Respecto a lo que, por ejemplo, platicaban ustedes, en el capítulo, donde yo las escuché, la primera vez, era el de, el de, la ley de la atracción, por ejemplo. Sí. Y hay una, hay un factor dentro de la misma, en la que, si te están tratando de dar algo, y tú dices, ay, no, en este momento no, muchísimas gracias, es como de, pues entonces, güey, ¿por qué lo estás negando? O sea, ¿por qué no quieres? Eso que se te está dando, en este momento, o sea, acéptalo, o sea, ese vaso con agua, tómalo, o sea, no sabes si en un momento, más adelante, te iba a dar así, una sed terrible, y gracias a ese vaso de agua, pudiste, uff, entrar a casa, ¿sabes? A veces creemos, que no nos merecemos las cosas, pero creo que, también es muy importante, justo en estos temas, del tarot, que, apreciemos también, la habilidad, y todo el esfuerzo que le pones a aprenderte las cartas, porque si tú dices, ay, no, 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 es que voy a empezar, y así, también nunca le vas a dar ese valor, de que ya estás aprendiendo, de que ya te sale bien hacerlo, de que sí, ya estás recibiendo estos mensajes, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo, o sea, tienes, y creo que en todo, por ejemplo, o este, el día 2 de febrero del 2022, entonces todo el mundo decía que era un portal, que se iba a abrir, y que entonces a las 2 con 22 de la tarde, escribieras este, 22 deseos, etcétera, y que entonces los estuvieras leyendo, creo que una vez al día cuando menos, y para el 22 de febrero, vas a tomarlos, y los vas a quemar, y está padrísimo, y qué buena onda, y sé de mucha gente que lo hizo, y veo en redes así, un buen que lo estuvo aconsejando, y un buen que lo estuvo haciendo, lo sé porque le toman fotos, ¿no? Y digo, en este caso, son cosas que yo siento más personales, que no le tomaría una foto, pero cada quien, sus fetiches y sus cosas, yo, como reservadón con ese tipo de cosas, pero cada quien, pero si yo estoy, desde que los estoy escribiendo, estoy como en un de, híjole, o sea, si estoy, agradezco mucho, pero si se irá a dar, híjole. Ah, claro, la duda. Sí, no, tienes que soltarlo. Es un poco lo mismo, creer en ti, creer en que, en que dentro de ti, si hay una energía, y esa energía es la que ha estado como, siendo el motor para llevarte a donde estás en este momento, y esa energía es la que te ha estado aconsejando todo ese tiempo, llamémosle ángeles, seres de luz, Dios, este, infinito, alcantarilla, poste de luz, lo que ustedes crean, pero esa es una energía que tú tienes que activar solo, y en el caso del tarot, es una seguridad que tú te tienes que dar, porque tú eres ese medio por el cual a otra persona le puedes estar echando una mano que no te das cuenta cuán grande puede ser, ¿sabes? Claro, totalmente, sí, los mensajes del universo son poderosos, y más que muchas personas normalmente buscan el tarot ya que están desesperadas, ¿no? qué onda con mi vida, porque estoy perdido, normalmente es así, claro que hay otras personas que sí van cada semana o cada mes a que les lean porque ya es como que su costumbre, pero sí, sí es muy importante, y justo también, no, no, adelante, Dani, por favor, no, tú, tú, perdón, es que te iba a preguntar, o sea, ahorita que Dani decía que sí, efectivamente, y también lo habías comentado, que muchas personas llegan al tarot o a este tipo de lecturas ya con un cierto, con una cierta urgencia, ¿cuáles han sido como los temas que a ti, o sea, te han llegado más con esta urgencia? Como los tres como que siempre están más presentes. Salud, dinero, y amor. Y amor. Creo que me estaba poniendo el cuerno mi novio, o mi novia, creo que me está poniendo el cuerno, y es bien difícil decir que sí o no, o sea, es más bien como, o sea, puedes ver que, ok, sí se ve que a lo mejor la relación ha cambiado, sí se ve que, o sea, las de copas, que son los sentimientos, que es lo que está abriendo los sentimientos, las de copas en el de Marsella es bonito, porque la copa está cerrada, y de alguna forma es como este uno en el que va empezando, se va a ir abriendo poco a poco un sentimiento nuevo. Si fuera en ese caso, por ejemplo, así que lleguen y te pregunten por la pareja, es posible que en una de esas, ese sentimiento nuevo pueda ser de inseguridad hacia tu pareja. Uf, claro, qué fuerte. Ya lo tenías, más bien como que igual, este, o que puede como eventualmente, dependiendo que esté antes, que esté después, si eso es lo que cierra, tienes que ir más o menos viendo a lo que te va preguntando, pero sí, sobre todo, siempre va en ese sentido, o esta, esta chica, este chico, este, será el adecuado. Si te preguntas si este chico, esta chica es el adecuado, creo que ya vamos perdiéndolo un poco. Claro, si lo estás preguntando es, ¿dónde hay duda? No hay duda. Exacto. O para qué te va a saltar, o ya lo sabes, amiga, amigo, que te has hecho esa pregunta, ¿dónde hay duda? No hay duda. Está bien, ya no, o sea, digo, al final de cuentas, estás tomando una, como, como en todo, hasta como, desde que te despiertas y sales a la calle, estás tomando una oportunidad que puede tornarse buenísima, que puede tornarse el día más miserable de tu existencia. Pero tú lo eliges. Por supuesto. ¿No? Sí, tú lo eliges. Sí, porque aunque estén pasando cosas que no quieres en ese momento, es a lo mejor cambiarle un poco el enfoque de, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender a soltado? ¿Qué tengo que aprender a dejar? ¿Sabes? Entonces, esos son los factores. Por supuesto, esto yo te lo digo así como de, eso es lo que tendríamos que hacer, pero tendríamos. Yo a mí me cuesta trabajo. Diario tienes que estar en la batalla, y de pronto tengo momentos que es así que estoy podrido y no quise ser de nadie y tal, igual que todo mundo. Pero esta batalla, porque somos imperfectos todos. Sí, nuestra luz y nuestra oscuridad. Y justo creo que acabas de decir algo muy importante, o sea, no solamente es ir al chisme, al tarot, o sea, que lo tomes como un chisme, como este caso, ¿no? Ay, mi pareja me engaña. No, sino que sea como aprendizaje, porque si te dicen, ay, es que, digo, no, no sé, desconozco, nunca me han leído el tarot, pero si voy y me dicen, es que estás, no sé, tienes un problema en la columna, pero esto se debe a que eres muy resentida, ¿no? Pero bueno, si lo sé y no soy nada, y no hago nada al respecto, pues también como para qué, de qué te sirve esa información. Entonces creo que aquí también es responsabilidad también de la persona que empiece a co-crear esta parte de su propia sanación también. Claro, las cartas, ¿qué enseñas, Dani? Las cartas. Claro, como esta parte de que las personas también puedan tomar conciencia en esta parte, que si en algún momento pues van a alguna lectura, ya sea el tarot, de ángeles, de oráculo, de péndulo, lo que sea, que reciban esos mensajes y que logren pues llevar, llevarlos realmente a una sanación. Si te dicen, ay, es que yo veo aquí que vas a estar enfermo del estómago, entonces tienes que alimentarte mejor, pero si te sigues metiendo en la chatarra, pues de qué valió, ¿no? De que hayas asistido. También es, pues parte de la otra persona que se sane. Sí, de hecho, esto que comentas me, bueno, me hizo recordar que justo esta vez que yo leí el tarot, una de mis amigas que cuenta que va seguido, dijo, ay, es que yo no me acordaba que la de las cartas me dijo que un familiar, ah, no, que su mamá se iba a enfermar muy grave, o sea, le dijo como lo que tenía que tomar en cuenta para no ponerse tan grave o algo así, y se les olvidó, y al final hasta después dijo, ay, me había dicho, y yo, no, ¿cómo crees? O sea, se supone que si te están diciendo eso no es para que se te olvide, tampoco es para que te sugestiones, pero sí para que lo tomes en cuenta y que seas precavido desde un punto en el que no te traumas, ¿no? De que no estés así de, ay, no voy a salir porque me dijeron que me voy a enfermar y así porque lo vas a traer, pero sí que teniendo mucha conciencia y haciendo algo al respecto, si te dijeron justo como dices, Dona, de que pues un problema del estómago, pues entonces haces todo lo posible para que no te pase. Es por eso que de pronto también el hecho de cobrar, hay como una, hay también un factor ahí importante. Cuando aprendes algo gratuitamente, no le das ese valor. Totalmente de acuerdo. Cuando te cuesta algo, lo que sea, ya sea monetario, ya sea, ahora sí que a golpes dicen que de pronto hay gente que ha encontrado la luz, o sea, todo depende, pero sí, lo que te cuesta es lo que realmente vas a acabar aprendiendo y si, y creo que esa es parte del valor de cobrar, de cobrarlo para que la gente, la otra persona valore la información que le estás dando un poco y valore en el caso, por ejemplo, de se va a enfermar mi mamá y me dijo, pero la verdad que flojera, para qué me acordaba yo que se enferma mi mamá y a lo mejor no es inevitable lo que va a pasar. O sea, que se enferme, pero que eventualmente va a salir bien, pero estás un poco más atento o puedes, o sea, no son una sentencia de muerte, ¿sabes? O sea, todas las cosas se cambian. Solamente es cuestión como de poner atención en, en dónde tienes que agarrar la salida para la siguiente carreterita y punto, pero, pero no es una sentencia de muerte. Claro. Sí, sí es porque está sugestionado, es un, insisto, es una, es por así decir, es un oráculo el cual te va dando un camino y te va sugiriendo cosas, y tú decides, o sea, al final de cuentas es tu historia y tú la vas a hacer como tú decidas. Él te está diciendo algo que puede ser bueno, algo que te puede ayudar a llegar a ese camino sin que tengas que dar como siete vueltas más. Claro, totalmente de acuerdo. Así es. Y para aquellas personas que no creen en el tarot, que realmente creen que es charlatanería y que dicen que, que pues no lo creen, que la gente te dice cosas como que muy generales que a cualquiera le podrían quedar, ¿qué les dirían a esas personas? O les daría igual convencerlas o no. Yo no, yo no hago nada por convencerles. La verdad, o sea, es un desgaste para él y para mí. Porque es como, es como tratar yo de convencerte, o sea, no lo soy, pero que sea yo, si fuera vegetariano y convencerte que la barbacoa que te echa sus sábados, huele riquísimo, debe saber deliciosa, pero ya no la comas más y échate esta lechuga conmigo. Dani sí lo haría, es vegetariana. No, no, soy vegetariana, pero no, yo jamás le he dicho a alguien, no comas carne, o sea, de broma, si en mi casa digo, ay, pero es que esa vaca era mi amiga, pero es súper de broma. Y tenía nombre. Sí, no, 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 yo nunca le he dicho a alguien, de hecho, yo siempre que voy a un restaurante digo, no, vamos a donde sea, porque siempre hay alguna opción vegetariana y no, 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 ¿para qué? Porque sí existen grupos de gente que va y rescata a los pollos de las granjas y así, pero sí entiendo lo que dices sobre lo del tarot. Y pues yo tampoco me pondría a pelearme, ¿no? Para de que, oh, no, es que sí es cierto y que no sé qué, pero nada más, o sea, sí me gustaría decir que, pues es un instrumento que se ha usado hace siglos, ¿no? Y diferentes civilizaciones lo han usado. Es como esas cosas así bien raras de que hay pirámides en Egipto y hay pirámides en México, ¿no? O sea, como que es una herramienta que no solo la ha usado una cultura, existe en varias partes del mundo y es tan viejo que hasta había un tarot egipcio, ¿no? Y esto no es como para que, ay, mira, sí es cierto, aquí están las pruebas, pues no, nada más es como de que, ah, mira, pues ten este dato y saludos, bye, ¿no? No sé, o sea, es como que lo único que yo diría, como de que no, pues a mí, a mí sí me dijeron algo que me creí, que sí me ha funcionado y ya, bye, tampoco tienes que romper una amistad, por eso, claro, no es para tanto. Sí, sí, te digo, es como gente que tiene tendencias políticas diferentes a las cosas, y hay gente que es como muy bélica y como, no bélica, pero sí como muy, no, con eso no te metas, casi es como si te estuvieras ahí como metiendo con, con escrito sagrado, ok, yo lo que he optado desde ese entonces, que todo el mundo estaba tan polarizado, por ejemplo, en ese momento, es ese, ¿yo por qué voy a tratar de convencer a una persona que está decidida y que está convencida de lo que cree? Buena suerte, qué buena onda, o sea, si a él, a esa persona le sirve eso, y le ayuda en la vida, enhorabuena, qué padre, yo tengo otro camino y a mí me gusta el mío, sí, 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 a lo mejor esta gente que opta por no creer y como que toma como, ya hay que tontos que creen en unas, en unos, este, dibujos, ajá, que creen en estas cartas que les está diciendo ciertas cosas o que les va a decir el futuro, etcétera, bueno, habemos quienes creemos en estas cosas y así como yo respeto que ellos no crean, pues se esperaría que fuera recíproco, pero estamos en un mundo en el que es imperfecto, no pasa nada, más bien como suerte. Sí, aparte está bien bonito porque también siento que en el camino te vas encontrando a personas que sí comparten este tipo de cosas, de ideas, de pensamientos, de energías, de herramientas que te pueden servir para pues esta sanación, pero claro que también hay personas que pues usan 100% la razón, o sea, yo soy como la rarita dentro de mi grupo de amigos totalmente, justo apenas nos acabamos de reunir y bueno, empezamos a hablar, ellos son, sí, ya 100% racionales, y de repente pues empiezo a hablar así como no, es que todo tiene un aprendizaje y entonces chéquense, o sea, siempre estén atentos a los mensajes que les llegan y también una cosa muy chistosa, o sea, dentro de que no creen, o sea, también hay personas que respetan mucho porque de repente fue cuando yo empecé a hablar y nada, se pusieron así como muy atentos de, oye, pero a ver, pero qué pasa con esto y cómo explicas esto, no? Entonces empiezan como también a curiosear un poco, pero bueno, es esta, esta tolerancia, pero si de repente yo en el camino me llevo a encontrar también a una persona que de plano esté cerrado, nada más como para complementar el tema, sí, creo que también para recibir un mensaje, pues requieres estar abierto a recibir, entonces, pues si no estás abierto, si estás cerrado, pues claro, o sea, nunca te va a llegar como, no sé si decirlo, como esta iluminación o como esta sensibilidad, pues de poder sentir estas energías o de repente que te llegue un pensamiento y de que digas, ay, y esto de dónde salió? O sea, no le busques el por qué, sino tal vez el, no la razón, sino el por qué llegó a tu vida en ese momento, como igual hasta esa canción, no? de que estás pensando en una canción y de repente la escuchas en el radio cuando la prendes, ay, qué chistoso, pues no es chistoso, tal vez tú la trajiste, no? O que prendes la tele y justo estás haciéndote una pregunta y que cuando prendes la tele te están respondiendo esa pregunta, es como, claro, ya me están respondiendo, o sea, estar como atentos y tener esa escucha de, de, de los mensajes, pero bueno, hay quien no y sí, claro que se, se respeta. Sí, creo que hay un factor también en que hay como una cuestión de, de, a lo mejor soberbia, no quisiera yo, o sea, no quisiera yo juzgar a la gente, vaya, pero es que al final de cuentas venimos, venimos de místicos, pues, o sea, no teníamos fuego y en cuanto, en cuanto cayó un rayo se hizo fuego, en cuanto el hombre descubrió cómo hacerlo, hizo dioses del fuego, en cuanto cayó la lluvia y se dieron cuenta que cuando dejaron de ser nómadas y se volvieron gente más estable y que empezaron a colocarse en distintos lugares, se dieron cuenta que en la primavera entonces llegaba el sol y podían hacer, empezar a sembrar y hacer cosas e hicieron dioses al respecto, siempre hemos sido místicos, hay gurús, etcétera, hay magos y siempre los han habido y yo creo que en el ADN de todos nosotros, nosotros tenemos siempre eso, ¿sabes? Solamente que de pronto, pues, pierdes contacto con eso y a lo mejor ya luego ya te ríes un poco de cuando pensabas que esas cosas estaban padres o nunca tuviste eso tan presente, pero yo creo que al final de cuentas todos sí somos místicos, aunque no lo queramos. Está bien bonito ese pensamiento, sí, nunca lo había bajado así con esa idea, como lo dices, pero pues es que sí es cierto, sí, porque al final de cuentas es parte de la cultura y de todo, como que cada lugar tiene su historia y en cada lugar hay mitos de que brujas y que alguien te adivina el futuro y nunca falta en ninguna parte como este tipo de leyendas urbanas y cosas así, que al final de cuentas un montón de gente se creen y también a mí me parece muy padre cuando hay gente que no se lo cree y luego llega alguien y le adivina una cosa y se quedan como, y entonces ya lo empiezan a creer y entonces ya lo empiezan a creer. Pero por supuesto que antes la medicina se manejaba de otra forma y los mismos gurús eran los que pues tómate esta hierba de no sé de dónde y te va a quitar el empacho, pero ¿sabes? O sea, ese tipo de conocimiento viene desde allá, entonces al final de cuentas pues sería como absurdo no pensar que todos tenemos un poquito de eso o que acabas creyendo un poquito de eso, como cuando te adivinan algo, ¿no, Dani? Como decías tú. Exacto. Oye, Checo, y ya para empezar a hacer como el cierre del programa, para que no se espanten que no dure tres horas, yo sí quiero aprovechar que estás aquí y quiero ver si nos puedes hacer alguna lectura a nosotras así rápida. Mira, Dani ya se preocupó. ¡Qué vida, qué vida, Dona, qué vida saliste! Yo sí quiero aprovechar, a ver. Oye, aprovechando esa pregunta, ¿sí cargas con las cartas? O sea, ¿sí las llevas como a todos lados? No, no todo el tiempo, la verdad. Pero sí, o sea, la mayoría de las veces salgo a la calle, sí, si llevo la mochila y tal, sí, sí, me las llevo. A veces ni las saco, a veces ni me acuerdo que las tenía. Ajá, pero las llevas. Sí, 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 pero tienen su lugar aquí, en mi casa, su casa. Muchas gracias. Y bueno, siempre los trato de acomodar como por una cuestión, o sea, lo demás de mi casa puede estar patas para arriba, pero eso sí es como de, ok, yo sí iba aquí, ¿sabes? Entonces, este, y trato también de estarlos limpiando, por ejemplo, ayer que fue uno, fue luna naciente, entonces lo pones, por ahí cuando sea, más o menos de mes, que es una llena, ya lo vas como intencionando, igual los cuartos, igual todo eso. Entonces, igual también hay que estarlos limpiando, lo puedes limpiar con, este, con, humo, también, ¿no? Liza. Gracias. Ahí estarlo poniendo un poquito así como en fuego, o sea, no quemarlo vaya, pero pasarlo de la vela, etcétera, e irlo limpiando. Yo ya sé que dos cartas y no me han preguntado nada, perdón. Oye, antes de, antes de la lectura, tú te has hecho lecturas, a ti mismo. Sí. Y de qué manera te ha ayudado, el tarot, a ti. A dejar de ser tan impulsivo. ¿En serio? Como, ay, ya, es que si no se hace esto, entonces mejor me voy, o si no pasa esto, ¿qué tal que mejor mañana hago tal y tomo esta decisión? Este, y si me siento como, por supuesto ya te vas tú también sintiendo, y con la edad, por supuesto ya te vas midiendo muchísimo más, pero, y me ha pasado más como, como que me ha ayudado a medirme un poquito más, a, a tomar las decisiones con cabeza un poquito más, ¿sabes? Hasta que te lo dijo el tarot. Sí. Ajá, es lo que, a eso iba, o sea, tú tienes como algún problema, algún conflicto, o algo que tienes que solucionar, o que decidir, y acudes al tarot. Sí, no todo, por supuesto, pero sí hay cosas que, este, por ejemplo, en la mañana sí saco una carta, así random, y, o sea, estoy barajando, y entonces, este, siempre tratar de tener los pies como, pie, nada cruzado, los pies, y, 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 abierto. Sí, 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 y estar barajando, y como pedir casi, dar un consejo para el día de hoy. Ay, qué bonito. Y, está muy cool. Y ya, saco una carta, pero de pronto, este, capricho, decíamos que nada es casualidad, pero supongamos, para quien sea mogul y no crea, se sale accidentalmente, entonces salen dos, tres cartas, y, y, normalmente trato de hacer de tres, como para poder estar como, ok, más rápido, y de esas tres, si queda como inconcluso, saco otras tres, y, y siempre acabo con nueve, si saco más de tres, saco con nueve, para, ok, como que la idea quede un poquito más cerrada, ¿sabes? Ok, perfecto, pues muchas gracias. A ver, Dani, ahora sí, empieza tú, por favor. Pero, pero como, a ver, hay que explicarles a los fans, un poquito de cómo funciona el tarot, te pregunto, así en tu tirada de tres, o, o, ¿cómo va a estar? Pregúntame algo, si quieres. ¿Se fue? ¡No! ¿Lo resistió tanto? No lo puedo creer. A ver, se fue. A ver, bueno. Esa es la pregunta. En lo que entra, bueno, voy a, a preguntarte yo. No sé si se pueda, como así de, no sé, una manera rápida, como dar una visualización, eh, como en general de lo que va a ser mi dos mil veintidós. pues mira, salieron estas tres cartas. Es el papa. Ok. Es el rey de copas. y es el dos de bastos. Estás ahorita en un proceso de estar entregando como cosas, esperando como milagros, o vienen como, o estás esperando como, tienes mucha fe en algo que estás iniciando. y esa fe está bien padre, porque todo, o sea, le estás metiendo no nada más como la esperanza, sino le estás metiendo muchos sentimientos, le estás, le estás, o sea, le estás como impregnando todo lo que deseas, probablemente este sea como tu, tu, tu shot más grande para hacer. Y el dos de bastos, si te fijas, trae como una, una bolita, y que podría decirse que es el mundo, y que tienes aquí como un socio, una socia con quien estás haciendo las cosas. Eh, la persona esta que está viendo la bolita, podría ser, siempre se toma en cuenta, o la, me ha tocado que la tomen en cuenta, y yo también lo hago como una persona que tiene el mundo en sus manos, de alguna forma, que está analizando algo. Entonces con tu socia estás haciendo algo, y estás, estás asentando una cosa que puede funcionar bastante bien, que deben mantener mucho el enfoque, que deben mantener mucho la armonía, pero las cosas van a salir muy bien, porque traen mucho empuje las dos. Entonces eso puede llevar a, a que crezca, y a que avance, y se materialicen bien las cosas. Guau, qué bonito. Y sí, sí, de hecho tengo muchas socias en este proyecto, pues está Dani, y aparte con mi hermana, porque también aquí en este mundo somos bien raros, entonces yo soy, pues profesional en marketing digital, pero por qué no, también bruja. Entonces con mi hermana también tengo ahí, este, un, un emprendimiento, y es mi socia, y, y somos, este, o sea, llevamos como la misma energía, qué padre. Me, me gusta eso. Sí, la energía está enfocada, y está bien, y te digo, es cuestión de, de esperar un poquito. Febrero probablemente vaya a ser un, no es bastante bueno para ustedes. Entonces, sí, sí, traten de, de mantener el enfoque, vienen cosas padres, y tienen mucha, mucho empuje, y, y sí, te digo, o sea, a lo mejor sí vienen milagros, este, pero sí, vienen cosas de, de regalos padres. Ay, qué padre, qué bonito, me gustó. Ay, qué cómodo. Y le estaba comentando a Checo, que tanta fue tu resistencia al tarot, que pum, te desahogaste. No, yo dije, oigan, qué significa esto, me empezaron a, o sea, me marcó mi papá, y le colgué, y me volví a marcar, y según yo le había vuelto a colgar, pero se le explicó, o sea, sí, yo dije, qué significa esto. Ajá, y entonces, te digo. Es una cosa que es como de que tu papá está cerrando cosas, no es cierto, no, nada más. No, pues, haz de cuenta que según yo le había vuelto a colgar, y entró en la llamada con él, y me sacó de acá, y yo, no. Pero era si va con todo. Y ya le contesté y le dije, estoy ocupada, ahorita te amo. ¿Cuál va a ser tu pregunta, Dani? ¿Ya terminó tu lectura? Ya. Ay, ay, a ver, yo necesito saber, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que tomar para conseguir lo que quiero? Porque no sé cómo empezar. Qué miedo. Muy buena, muy buena. Pues mira, salieron estas cartas. Ay, qué miedo. Es de pentáculos, es la reina de pentáculos, y es el cinco de copas. Tienes muchas ganas, y probablemente ya hasta los, ya tienes todo para hacer las cosas, y tienes, y ya has tenido bastantes avances con lo que quieres. Esta podría ser tú, materializando las cosas, pero esta eres tú pensando que no van a salir. Esta podría ser como una decepción, podría ser como una especie como de, o sea, sentimentalmente estás pensando, creo que de, o sea, si de principio salen estas, que son positivas, neta positivas, o sea. Muy positivas. En el crescendo irían como de, wow, ¿no? Viene algo padre. Creo que sentimentalmente lo estás bloqueando. Sí. Y no te estás permitiendo, o sea, como que desde donde están haciendo las cosas por hacer, es desde el, no va a salir, o me van a lastimar, no sé qué vaya a hacer, digo, a lo mejor una relación, a lo mejor algo de trabajo, lo que sea, pero estás, desde el principio de, con una decepción, o como con una cuestión como de, no van a estar bien las cosas. Y esa es una cosa que tendrías tú que empezar a trabajar, en el sentido de, de que quieres las, que quieres estar, o quieres hacerlo, quieres hacer lo que traes ahí en mente. Y quieres dar el paso. Pero el paso lo vas a poder dar cuantas veces sea, pero puedes caer en el mismo error, y en las mismas circunstancias, si no sanas esa cuestión que te mantiene, como en ese negativo un poco. Ajá, es que, bueno, es un emprendimiento que quiero hacer, y tengo la idea, y me encanta, y todo, pero siempre estoy como de, es que como empiezo, o sea, como que hay algo que me bloquea, como que siento que no sé cómo empezarlo, porque me da miedo como arruinarlo, con ese de cómo empiezo. Entonces supongo que más bien es quitarmelo, porque siempre, o sea, no es la primera vez que pregunto algo sobre eso, y de hecho nunca había estado bloqueada. Siempre, yo nunca había preguntado, ¿me va a salir o no? Mi proyecto. Siempre pregunto como de, ¿y en cuánto tiempo? Porque estoy muy segura del proyecto. Y siempre me dicen, sí se va a hacer, pero te vas a tardar mucho. O cosas así, como que sí se va a hacer, y te va a ir muy bien, y no sé qué, pero todavía no, porque te vas a tardar por indecisa, o sea, como que siempre me sale lo mismo, básicamente, que todo, o sea, que todo sí, sí me va a salir, que prosperidad y así, pero pues justo está esta parte, entonces ya. No, es que yo, para los que están escuchando, Checo no conoce, no es amigo de Dani, y yo que la conozco un poco más, o sea, lo que dijo, sí, es, o sea, sí, hablamos del tema, y sí, siempre así, hay algo que trae, que no la deja, de hecho, hasta Donna, me sacó de su oráculo de Los Ángeles, me sacó dos cartas, creo, eran tres, ajá, y también me salió, cree en tu magia, porque no te lo crees, y por eso, y yo, ayuda, y es que, mira, saqué tres más, esa es la estrella, la estrella es bien bonita, porque independientemente, que por supuesto, es algo de luz y tal, la estrella en este caso, está dejando ir cosas, y está, o sea, el agua, lo que es más padre del agua, es cuando fluye, no cuando se estanca, el agua que se estanca, pues solamente se queda ahí, y pues ya, tiene un deterioro, y etcétera, y el agua que fluye, siempre va a llegar a alguna cosa, y siempre va a llegar a alguna experimentación, y siempre va a llegar a algún aprendizaje, y luego sale la rueda de la fortuna, o sea, si dejas ir las cosas, o sea, si dejas fluir las cosas, si te dejas ir un poquito, si lo que empezamos platicando, que era así como de, no pensar tanto, dejarte ir, como no estar tan aprensiva con los resultados, pueden salir bien las cosas, porque no estás esperando nada, solamente estás actuando, y estar analítica de lo que sientes, estar pensando qué es lo que, qué es lo que, ese sentimiento que te, de catástrofe, ese sentimiento de, de, como de desaveniencia que pueda venir de todo eso, ¿sabes? Tienes que trabajar mucho ese factor, y está bien, no es nada malo, o sea, malo va a ser que no hagas nada. Sí, sí, y no, pues me super quedaron las cartas, lloré, yo lloré internamente, sí, es que sabes, o sea, yo tengo un miedo a estancarme en, en lo laboral, o sea, de que estancarme en cosas que no me gustan, y nunca llevar a cabo mi emprendimiento, y entonces depender de un trabajo que odio, entonces digo, ya, ya, voy a hacer mis cosas, y ya, y ya, y ya, motivada. Sí, mira, es un proceso, toma en cuenta que, a lo mejor este proceso, no tienes que aventarte así del todo, pero sí tienes que tomar decisiones, y si tu decisión es en una de esas, no vamos a decir dejar el trabajo, pero sí como perder de vista ciertas cosas para poder lograr eso, o sea, no, no, no se trata de, y deja todo, no pasa nada, aviéntate, porque te juro que puede que salgan las cosas, pero puede que no, y puede que no, porque te bloqueas, ¿sabes? O sea, porque uno mismo empieza de, híjole, es que ya dejé el trabajo, y ahora no van a pasar las cosas, y qué voy a hacer, eso ya te estás bloqueando, ya de ahí ya estamos de cero otra vez, y estás dudando de lo que querías hacer, solo no te consientas, o sea, piénsate en el adulto que ya eres, y piensa, no te pienses como en la niña, que tiene que estar como bien resguardada, y que si no va a llegar de aquí a la otra banqueta, cruzando con muchísimo cuidado, mejor no se cruza, todos aprendimos a voltear a los dos lados, ver que el carro venga lejos, que no venga borracho, no es cierto, pero bueno, tratas como de mantener como, cierta seguridad por supuesto, y dar pasos firmes, pero darlos, no te quedes ahí, porque vienen cosas bien padres. Entonces, justo es como lo que estábamos platicando hace rato, ya has recibido mensajes similares, y es como bueno, entonces, qué es lo que requiero hacer, o en qué requiero tomar acción, justo para transformar eso, porque algo que vi también, es que tú puedes ir todos los meses al tarot, pero si realmente no haces nada, desde un principio, los mensajes que te están diciendo, todos los meses te va a llegar el mismo mensaje, como ahorita lo estás comentando, este mensaje, ya lo he recibido, ya he recibido, aparte, yo que siempre pregunto lo mismo, aparte, pero, ¿por qué no ha cambiado la respuesta? porque está ahí, ¿sabes? o sea, lo que está bien vaciado, yo, bueno, ahí te va, tuve un amigo, no era amigo, era un vato que me pagó varias consultas, amigamos más o menillos, pero me desesperaba mucho, mucho en serio, buen tipo, pero, en ese momento tenía, una cantidad de dinero bastante bien, que le había dejado a su mamá, su mamá había fallecido, y el güey le estaba dilapidando, como no tienes una idea, y entonces le estaba, nos veíamos seguido, y, ay, échame las cartas, ahora, y le echaba las cartas, y siempre salía de, cuida tu dinero, este, aquí dice que estás, que a lo mejor estás gastando un poco, cuides el dinero, y te lo juro que era, normalmente de los mensajes que salían eran esos, y como de, te late cuatro millones de pesos, que a lo mejor le hubiera podido dejar la mamá, que a lo mejor no es tanto, pero que, se echó como en ocho meses, le quedaron como, setenta mil pesos, y no se los, ni cuando se los echó, este, y a lo que voy es que, no se trata de la cantidad de dinero, se trata de, se trata de, como avisos, o sea, al final de cuentas, uno sabe los excesos que tiene, al final de cuentas, uno sabe las necesidades de cambio que tiene, el, el tarot lo único que hace es reforzártelo, y decirte de, estás ruido, estás regándola, super duro de este lado, trata de, trata de poner marcha ahí, y mira, lo, vamos a suponer que no te salgan las cosas, si no te salen las cosas, algo, algo distinto va a salir, y va a salir muy bien. Así es. No hay fracasos, hay aprendizajes. Sí, la verdad, a todos hay que animarnos, y pues, muchas gracias a Checo, por, por participar, en otro de nuestros capítulos, ya vieron que sí lee, súper bien el tarot, a ver si se anima. Ahorita le vamos a pedir, toda su información, y todas sus redes, para dejarlos, dejarlos en, en el podcast, en. Exacto. Estamos en Instagram, también, no se olviden de seguirnos, en TikTok. Sí, exacto, y también no se olviden de, escuchar a Checo, en la radio, porque su programa, 8-Track, acaba de cumplir, siete años, y es sábado, a las siete, ¿verdad? Sábados, a las siete de la noche, MBS 102.5, este, y este, vamos a estar teniendo, a, vamos a tener a Odiseo, que es una banda, indie, que, que toca bastante padre, y van a ir en acústico, y el rollo, y entonces va a estar bien, acompáñenme, no sean feos. Sí, qué padre, pues para que, vamos a compartir. Para que lo escuchen, porque Checo es famoso, y sale en la radio, igual, pueden escuchar, su, aparte de escuchar, Brujas 2D, disponible en YouTube, también pueden, escuchar, Mundo Bizarro, de Checo, y pues muchas gracias, por acompañarnos, en, seguramente más de una hora, de chisme, gracias a los dos, por estar aquí, y, pues buenas noches, porque esto se grabó, en la noche. Muchas gracias Checo, por acompañarnos, muchas gracias por, porque esto no es una coincidencia, ya callada. No, claro que no. Muchas gracias. Muchas gracias, este, gracias por el espacio, y, y está bien padre su programa, soy muy fan. Muchas gracias a ti, por acompañarnos, en el chisme. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.